Hola de nuevo, si oís ruidosos que pide disculpas, pero estamos de obras en casa Hago este vídeo con la cara lavada y el turbante puesto y todo esto porque os voy a enseñar algo Bueno, vamos a probar juntos algo que me llegó la semana pasada Que es que lo tengo que buscar porque no lo preparé, soy así de guay Este, este, este y este Me han llegado estas brochas De las varitas de Harry Potter Y bueno, este rollo empezó por una empresa que las había sacado Se hizo muchísimo con las redes sociales y voló Y luego evidentemente no tenía las licencias y al hacerse famoso Pues ahora ya no las venden porque las hacen con varitas genéricas No las hacen de, bueno, intentando imitar las de Harry Potter como estas Que bueno, estas son de Aliexpress y ya os dejaré en el enlace donde lo compré Espero que siga funcionando Porque sabéis que el Aliexpress es un mundo muy diverso Diverso, no, no es diverso la palabra No sé, desaparecen cosas y se parecen cosas así a lo loco Entonces vamos a probarlos En primera instancia, he de decir que el vendedor me los metió en una caja Y me llegaron doblados y se notó en este Que lo he lavado y ya, bueno, un poco mejor Pero me llegó como aplasta porque la caja era demasiado pequeña El resto me llegaron bien Pero bueno, creo que con otro lavado más y con el uso ya estará bien Parecen muy muy suaves y en principio estoy contenta Porque fue como un pedido conjunto y me se llamaban más baratos Menos de, no sé cuánto me costaron 13 euros o algo así, 5 brochas Bueno, no están mal, si funcionan Ha sido una gran compra, ya no solo por la forma Sino porque funcionan Y tenemos esta así como amplia Así medio bisel, la de difuminar Como una normal, lo puede ser para mí El pelo demasiado corto porque es que te quedan más duras Pero bueno, plana Una en bisel, para el eyeliner supongo Aunque es demasiado ancha a mi opinión Es bastante gordita Y una de punta lápiz Que siempre viene bien Y bueno, son suaves El pelo sintético y bueno Vamos a probarlas No sé ni qué brocha usar Usaremos la de Paul de Morte Bueno, esto no voy a decir nada Porque no me gusta que sea el pelo tan corto Porque acaba siendo más dura Pero no es que rasque O sea, que bien Y el pigmento lo veo, bueno Creo que ha aplicado como siempre No veo diferencia Bueno, hay que tener en cuenta Que estas brochas son de metal Y pesan bastante Y lo que no sé es cómo hacer Para ponerlas a secar Porque con este pedazo Trosco no me iba a entrar por el Por el tendero Pero bueno Es más el friquismo Que digamos la utilidad Vale, ahora que me veo Con el ojo bueno Bueno De momento va bastante bien Aunque yo usaría una más sueltita Para hacer esto que estoy haciendo ahora Vale Probemos entonces ahora esta Aunque para mí me parece que es demasiado grande Para mis ojos tan pequeños Pero bueno, vamos a probarla Mmm, me gusta O sea, es muy grande Pero me gusta el pelo No es nada malo Lo que pasa es que para mí Me queda muy muy grande Wow, wow, wow Bueno Es un poco dura Porque mirad cuántos restos saca Que realmente yo no saco tantos restos Bueno, a ver Pero en el ojo no se nota nada rasposo No sé Debe ser que es tan grande Que yo nunca suena tan grande Vale, vamos a probarla A ver qué tal Que es la rita de Sauco A ver A ver Sí, sí, sí Me convence Es bastante suavecita Luego me convence más Que la que viene de Too Faced Como si te lo digo todo Lo que sí que son incómodos Es usar por la forma Porque yo no estoy acostumbrada A formas tan irregulares Y que pesen tanto Que son metálicas Bueno Vamos a usar la de punta pincel O lápiz Que esta es la de Harry Potter Harry Potter ¿Por qué no moriste En los libros? Para mí estás muerto Así me ahorro cosas Como el epílogo O el obra teatro Uy, me he pasado Me he pasado Y lo estoy liando Así Y volvemos a difuminar Yo creo que esta de la pusión De Sauco Por dos Es la poderosa El difuminado Es la clave Dios, es que es tan grande Para mí Yo ya tengo eyeliner En el gel Para usar el eyeliner Claro, es que he usado Todas menos esta Es que no creo Que me haga falta eyeliner No, me gusta Como queda así Lo voy a usar Para las pestañas de abajo Lo voy a usar Para las pestañas de abajo Vamos a echar Un poco De iluminador No sé Con qué brocha Mira, a mí me voy a difuminar Lo que es que no me gusta Es que al quitar Maquillaje Del Coger maquillaje De la paleta Suelta muchísimo O sea Como que se va Para todos los lados Y eso con otras brochas No me ha pasado No sé Si No creo que haga nada distinto No sé O sea Mira Del beige Este Como es que ya ven En el loreno Y nunca me ha pasado Vale Vamos a hacer El resto fuera de cámara Y hago las conclusiones Finales Perdonad La luz del sol Pero no tengo otra zona En mi habitación Para grabar Y que se vea bien O sea Que luego es el mejor sitio Bueno pues Ya acabado el maquillaje Mi madre me acaba de decir Si me he hecho Un maquillaje estilo japonés Y yo ¿Qué? Se le siempre me dice O sea Vean los ojos más pequeños La única diferencia Es no ponerme eyeliner O sea Que no sé Que tanto está En la otra familia En conclusión De las brochas No han sido tan malas Para el precio Que se ha pagado O sea Son bastante suavecitas Y Wow Mira como echa polvo No sé si se ve Pero os juro Que se echa Precio así Echa polvo en aire Bueno Son bastante suavecitas No sueltan pelo Si que algunos pelos Han venido como doblados Pero creo que ha sido Por manipulación Del Vendedor Y Y no en si El producto El producto Yo lo veo bastante bien Para el precio que tiene O sea Son Creo que paga 13 euros Y si no creo que cuestan 20 euros O algo así Costaban de precio original 20 euros Por 5 brochas de ojos De pelo sintético Bastante suave Está bien No me ha gustado Que este De De eyeliner Para mi Es demasiado ancho Y demasiado Grueso De sección Para mis ojos Porque yo suelo hacer Líneas más finas Bastante más finas Con lo cual Yo personalmente No le daría mucho uso O sea Me lo he usado para aquí La parte de abajo Y ya no tengo Mácado más gorda De lo normal Y ya pasé Intenté hacer Me eyeliner Con esto Porque tampoco tenía Ahora mismo Productos en gel Para usarlo Pero no O sea Para mi uso No es muy útil Este difuminar Está bien Lo que pasa Es que está bien Muy grande Para mis ojos Este también Muy grande Es que todos Me son un poco grandes La verdad Lo que más me ha gustado Es el de lápiz Punta lápiz Ha sido bastante guay Y este En mi opinión Tiene el pelo demasiado corto Y eso hace que sea Un poco más Durito Pero duro Porque es corto Entonces no se dobran tanto No por un Que sea duro Si el material Bueno Lo vuelvo a enseñar bien La varita de Sauko La varita de Hermione A ver No está muy logrado El detalle Pero bueno Para el precio que tiene Esta Esta será la de Ron La verdad no controlo mucho La verdad Supongo que será la de Ron Que encima me la rompió Luego tenía otra más fea aún Pues no sé La de Harry Y la de Voldemort Entonces Venga ya voy a dejar enrollar Voy a hacer algo Puesto al final Como brochas Son buenas O sea La parte de De lo metálico para arriba Bueno De lo metálico Pero bueno Lo entendéis Son bastante buenas Para el precio que tiene Ahora La tontería Por así decirlo Del mango varita No es nada cómoda Son de metal Pesan bastante Algunas como esta Pues si Son más manejables O la de Sauko Pero esto Esto es el infierno O sea Esto es el infierno Esto no es nada manejable Te pesan O sea No estás acostumbrado Entonces Esto es muy fino Esto es muy gordo Te pesa para atrás Y ahora Para poderlas lavar Y meterlas en mi tendal De brochas Va a ser un cristo Porque esto No entra Así que tendréis que Dejarlas secar En horizontal Y Y Recomendaría Comprarlas Si sois fancy Ahora que no las veo Tan 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 Mega útiles Pero bueno Para tener ahí En plan rollo Colección Y usarlas de vez en cuando Pues no está mal Creo que es más capricho Que utilidad En sí Porque si esto Me lo venden Por 20 euros O lo que sea En Aliexpress Seguro que puedes encontrar Otras brochas De forma tradicional Que son más manejables Y a lo mejor Te dan por el mismo precio Más brochas Pero bueno Por el friquerío Siempre Pues vale Están bien Bien Están bien O sea No quiero decir Que sean los mejores del mundo No son manejables En realidad No os voy a mentir No son manejables Pesan bastante Porque son metálicas Pero bueno Si que esperaba algo peor Si Y menos por el precio Que pagué Así que Os dejaré el enlace Espero que aún esté En funcionamiento del 22 Porque no lo he comprobado Antes de hacer el vídeo Voy a grabar Y si queréis Pues adelante Y eso es todo Hasta luego ¡Gracias!